Pero las urnas, ¿cómo van las encuestas? ¿Qué manejáis? ¿Cumplirá esos objetivos, esos tres objetivos del Partido Popular de obtener más votos, de obtener más alcaldías, de obtener más comunidades? ¿Cumplirá esos tres objetivos según las últimas encuestas, María? Bueno, a ver, en lo que es el voto global ya tenemos claro que el Partido Popular va a ser el partido más votado, el 28M, con bastante diferencia respecto del Partido Socialista. Tenemos que irnos a 2019 y recordar que el Partido Socialista le sacó un millón y medio de votos al Partido Popular. Es decir, que no solo es la diferencia de lo que ahora el Partido Popular le saque, sino de lo que recupera. Con lo cual, la recuperación de voto del Partido Popular, ya podemos decirlo y va a ser así, va a ser muy potente. Luego, ¿cuál vaya a ser la distancia? Bueno, pues eso, cuando veamos la foto de la distancia de ese voto global, podremos decir si Pedro Sánchez sigue un poquito con oxígeno o si, por el contrario, pues la foto es tan contundente que de cara a lo que venga después, la imagen para el Partido Socialista va a ser complicada. Pero que el Partido Popular va a ser la lista más votada de municipales, de eso ya no hay duda. Luego, respecto a los municipios, las capitales de provincia mayoritariamente van a pasar a teñirse de azul, con algunas excepciones, pues como puede ser Vigo, Las Palmas seguramente, bueno, y alguna más. Pero mayoritariamente las capitales de provincia van a pasar de rojo, que era como estaba en 2019, a azul. Eso no significa que se vaya a gobernar en todas, porque luego las sumas de las izquierdas, pues por ejemplo en Galicia, pues puede ser que con el Venegá, etcétera, sumen más la izquierda que la derecha. Pero en general el Partido Popular va a ser la fuerza más votada en casi todos los ayuntamientos de grandes capitales de provincia. La duda está ahora mismo en Sevilla, donde hay casi un empate técnico entre PP y PSOE, y bueno, los demás están prácticamente despejadas las dudas. Bueno, también Valladolid, Valladolid ahí, aunque el PP va a ser la fuerza más votada, todavía hay duda de si puede haber vuelco o no puede haberlo. Pero en el resto, pocas dudas. Donde más dudas tenemos ahora mismo son en el voto autonómico, en los gobiernos autonómicos. Ahí está la cosa mucho más empatada. Son 12 gobiernos autonómicos los que ahora mismo se juegan este 28M. Mayoritariamente están gobernados por la izquierda, por pactos con el Partido Socialista, con sus izquierdas. Y las grandes tendencias que vemos ahora mismo son un Partido Socialista que aguanta bastante bien, y que en algunos sitios donde estuvo muy bajito, porque sus izquierdas estaban muy fuertes, pues incluso recupera voto. Un partido popular que se va a posicionar claramente como primera fuerza en casi todas ellas, a excepción de Canarias, Extremadura y Castilla-La Mancha. Pero que no sabemos si Convox va a tener fuerza suficiente como para darle la vuelta a lugares como Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias, Comunidad Valenciana, Aragón y Baleares. Donde vemos claro un vuelco ya si es en La Rioja y en Cantabria. Y como digo, hay más dificultad en el resto de estos territorios. Pues en Murcia y en Comunidad de Madrid vemos por hecho que las derechas van a sumar mayoría absoluta, incluso en la Comunidad de Madrid seguramente el Partido Popular en solitario. María, estabas hablando de una diferencia importante entre ganar y gobernar, mientras que en las elecciones municipales, tal y como digamos se reflejan los sondeos que manejáis en GAT3, ganaría las elecciones municipales el Partido Popular con una diferencia importante con respecto al Partido Socialista, mientras que en las elecciones autonómicas ganaría también el Partido Popular, pero con una menor diferencia con respecto al Partido Socialista. Pero aquí la clave está, como decíamos, en gobernar también. Es decir, en que consigan sumar Partido Popular y Vox en aquellas comunidades autónomas en donde necesite sumar y por tanto pueda llegar al Gobierno autonómico. La clave, la joya de la corona es la Comunidad Valenciana, como estábamos diciendo. Ahí parece, María, que hay posibilidades de que el Partido Popular gane y gobierne, ¿no? Sí, bueno, a nivel autonómico lo que vemos claro es que Cantabria y La Rioja van a volcar. En Cantabria porque el Partido de Revilla sufre un hundimiento. Y La Rioja, pues porque el Partido Popular ha aglutinado todo el voto de Ciudadanos, que era mucho, y eso le convierte en el más votado y más votado que toda la izquierda junta. ¿Dónde hay mayor posibilidad de vuelco ahora mismo? Pues en Comunidad Valenciana, en Baleares y en Aragón. Esas tres comunidades autónomas, y que creo que además el Partido Popular se lo ha fijado como objetivo prioritario, pues son los tres lugares donde ahora mismo vemos mayor posibilidad de vuelco. No digo que vaya a ser sí o sí, porque está la cosa muy empatada, pero efectivamente los números y las tendencias claramente van en beneficio del Partido Popular, bueno, de la suma de las derechas, porque al final el Partido Popular por sí solo no va a poder obtener esos gobiernos regionales. Sin embargo, ¿dónde vemos más dificultades? Pues seguramente Extremadura y Asturias. En Asturias prácticamente lo vemos imposible. Extremadura muy difícil, porque además vemos entrar a Unidas Podemos, que va a tener la llave de que Vara siga siendo presidente de Extremadura. Y bueno, vemos bastantes posibilidades también de vuelco en Canarias, que aunque el Partido Socialista va a ser el partido más votado, ahí sin embargo no se garantiza gobernar porque sus izquierdas, sus aliados están bajando. Por lo tanto, posibilidades de cambio, Canarias, Aragón, Baleares y la Comunidad Valenciana.